John Chen se rinde y la única opción que tiene el ejecutivo de cambiar la suerte de BlackBerry es de dejar de diseñar y de fabricar los teléfonos con teclado para concentrarse exclusivamente en el desarrollo de programas para dispositivos móviles. El cese marca así el fin de una era en el negocio de la telefonía celular, un mercado que hasta ahora está dominado por Samsung y Apple. El derrumbe de BlackBerry era inevitable y se lleva relatando desde hace años. La tecnológica canadiense cerró las cuentas del segundo trimestre con un negativo de 372 millones de dólares. No es solo que la compañía sea inviable, las pérdidas son incluso superiores que los 334 millones que registró en ingresos, que siguen cayendo cuando se compara con los 490 millones que facturó hace un año. Chen se dio un año para demostrar que el negocio de móviles podía generar efectivo. Para ello cambió completamente de estrategia, presentando un dispositivo que utilizaba el sistema operativo Android de Google. Antes ya intentó eliminar el teclado con el modelo BlackBerry Z10, pero llegaba demasiado tarde para ser relevante en un mercado que dominó antes de la introducción del iPhone.